¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes de Transformers Studio Series 86 o sea, la figura de los personajes provenientes de la película Transformers de la serie G1 de 1986 y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver la primera figura, este es Rekar y bueno, y ahora pasamos a esta otra figura, este es Slag precisamente de uno de los Dinobots y podemos ver que esta figura pequeña que está junto a Slag es Daniel Goodwiki acá podemos ver a uno de los Chertikons, Ghost se llama este personaje y acá podemos ver a este Go en su modo Robot bueno, y acá podemos ver el modo animal de este Slag que como sabemos es un Triceratops y acá podemos ver el modo alterno de Rekar que como sabemos es una motocicleta una motocicleta de carrera, una motocicleta estilo Hot Rod Cybertroniana y bueno, y esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao